¿Orden una pizza? ¡Jacqueline! ¿Quién tocó la puerta? ¡Nadie! ¡No es nadie! ¡Escóndelo, por favor! ¡Jacqueline! ¿Me puedes explicar qué es esto? ¿Acaso ordenaste pizza? ¡Te has vuelto loca! No, yo no fui, te lo juro que yo no fui. Sí, debe ser un error. Más te vale, porque sabes perfectamente que lo único que debes de comer es pepino y agua. ¿Lo recuerdas? Sí, sí lo recuerdo. Ven y sóplame. Entonces, ¿qué haces tú aquí? De seguro fue un error, se equivocaron de dirección. Entonces, ¿pizza gratis para mí? No, no, lo siento. Esta pizza ya es de alguien más y tiene dueño. Sí, es de la casa de al lado. Eso es Domínguez. Si siguen comiendo así, su esposa se va a poner gordísima que ni va a caber por la puerta. Ok, entonces lárgate aquí, que no te quiero volver a ver. Sí, compromiso. Sí, compromiso. No es tarde, para que te pongas a hacer tu rutina de pilates. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Lamento mucho haberte espantado. Esto es para ti. ¿Qué es esto? Bueno, esa pizza era alguien más, pero tú tienes que comer. Gracias. No había tenido una comida así de delicioso en meses. Me alegra escuchar esto. Por lo menos, mire, tranquilo al saber que te he ayudado. No. Espera. ¿Qué tal si te quedas a comer conmigo? Digo, en manera de agradecimiento. Pues, creo que agua y pepino estarían bien. Perfecto. Ponte cómodo. Gracias. Mañana me voy a arrepentir de haberme comido todo esto, pero hoy decido ser feliz. Pues entonces vámonos. ¿Cómo? Sí. ¿Qué estás haciendo aquí? Él ni siquiera te ama. Es más, se burla de ti. No. Lo que pasa es que Sherman se preocupa por mi salud. Es todo. ¿Comiendo pepino? No lo creo. Es un tonto que ni siquiera valora a la mujer que tiene al lado. ¿Y tú por qué volviste? ¿Por ti? Me preocupé de la forma tan desesperada que te comías eso. Eso no está bien. Tampoco sufrir de hambre. Ni la forma en la que él te trata. Jacqueline, eres perfecta. Ni siquiera necesitas una dieta absurda para estar bien. ¿Yo? No puede ser. Es Sherman. No puede ser. Escóndete. Sherman, ¿qué haces aquí? Suspendieron labores. ¿A qué huele? No, no lo sé. Fui muy claro contigo, Jacqueline. ¿Sabías lo que pasaría si no me obedecías? No, Sherman, esto es un error. ¡Sherman! ¡Sherman! Déjala en paz. Ella no tiene la culpa y otra que la pizza. Sabía que reconocía esta peste. Así que esto es lo que haces cuando yo me voy. Metes a este tipo en mi casa y además tienes el descaro de atascarte de comida. Jacqueline puede hacer lo que ella quiera. No tiene por qué seguir tus reglas estúpidas. Poco hombre, ella no te merece. ¿Y tú quién te crees para hablarme así en mi propia casa? ¡Sherman, ya basta! Tienes razón, ya basta. Es hora de que te vayas a hacer ejercicio para que bajes esa comida. ¡No! No lo haré. ¿Qué dijiste? Así como escuchaste, no lo voy a hacer. Y si quieres a una mujer en forma solo para que tú seas feliz, consíguete a alguien más. Porque yo ya no voy a estar contigo. Jacqueline, tú no puedes dejarme. Además, ¿quién te va a querer así? ¡Claro que puedo! Debí dejarte hace mucho tiempo. No estoy para cumplir tus estándares, ni los de nadie más. Merezco que me quieran tal y como soy. Por muchos años viví aterrada de no ser lo que tú querías. Pero esto se acaba hoy. Adán... Vámonos. Vámonos. ¡Malditos imbéciles! Muchas gracias por todo. Sin tu ayuda jamás hubiera podido tomar esa decisión. ¡Me siento libre! ¿Y ahora qué quieres hacer? ¿Qué te parece comer una pizza? Perfecto. Conozco un lugar. Jajaja. Jajaja. No. No.